¡Ay, no! No, 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 qué pena, no, qué pena, me equivoqué de música, qué pena conocer, me equivoqué de música, esta es la música para el día de hoy. Mi nombre es Fray Lejon Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces, pero... ¿Usted quiere que le hable de eso? Ya, ahoritica, no, ahoritica desarrollamos cuál es la... Oiga, yo... Más genial de todos, no entiendo nada, no sigue entendiendo nada. Yo tampoco, yo le quiero preguntar a los oyentes de Tropicana, no sé si sus hijos en la casa llegan del colegio y... Hola, mi nombre es Fray Lejon Ernesto Pérez. Dios mío, no sé si sus hijos llegan a la casa con esa canción, pero esta semana, por ejemplo, los míos, ese es el coro en el carro. Hola, mi nombre es Fray Lejon, pero yo no tengo ni idea, chancho, de qué estamos hablando. Desarrollémoslo de una vez porque tampoco es tan extenso, ¿no? A ver, a ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Si yo soy tu amigo, tu amigo Fray Lejon Ernesto Pérez, y te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir. Ok, ok. Yo puedo sentir, chancho, que volvimos a la época de antes donde consentíamos a los niños y los educábamos con una canción, por ejemplo, chancho. Pues, señoras y señores, en alguna época hubo, hace muy poco, hubo una canción viral para niños que se llamaba El Baby Shark. Es de las canciones más virales de toda la historia, por ejemplo, de YouTube, donde, pues bueno, equipos de fútbol, equipos de béisbol, y eso fue la locura. Todo el mundo la cantaba, pero eran inglés. Entonces, seguramente algún crack colombiano de Señal Colombia dijo, yo quiero hacer eso. A mí me llama la atención esa vaina, quiero sacar una canción viral, el tipo llama Carlos. Ok. Entonces, resulta que Carlos, allá en Señal Colombia, tiene un programa infantil, se llama Cuentitos Mágicos, y se inventó un Fray Lejon, y se inventó una canción, y esta canción es del año dos mil dieciocho. ¡Ah! ¿Dos mil dieciocho? ¡Dos mil dieciocho! Y entonces resulta que... Y apenas vino a dar resultados. ¿Qué? Entonces resulta que por TikTok, con lo que sea, alguien la subió, porque es muy pegajosa, y es tan pegajosa que volvió a explotar. Si quieren, de hecho, verla, ayer, Luchi y Cristian... ¡Ay, vamos a hacerlo en Cómo amaneció Bogotá! Luchi y Cristian, ayer en el Basile lo hicieron, para que vayan viendo ese video, por lo menos, me comprometo que con la gente de Cómo amaneció Bogotá, la vamos a cantar, porque es una canción de un fray Lejon que, como dice R, quiere invitar a la gente que cuide sus páramos y el agua. ¡Ay, sí! Me encanta porque invita a que apague la luz cuando no la estén usando. ¡De rato! ¡Qué bonito! ¿Sabe que me da mucho gusto que los niños estén cantando este tipo de canciones? Y que se las encuentren en las redes sociales como TikTok, porque es que últimamente uno encuentra por ahí en las redes sociales como cosas que no aportan mucho, Jairo. Pero qué bonito que esos temas se vuelvan tendencia. ¡Hola! ¡Jaile, joder de superes! Oiga, si Jairo tiró risa fue porque ya en algún momento la había escuchado, Jairito. Sí, 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 sí. Es que anoche justamente estaba, digamos, estaba en una charla con el doctor Orlando Molano, que es el director de Parques Nacionales. Sí. Y fue uno de los impulsores y los promotores de esta campaña con Señal Colombia, o con los muchachos de RTBC, de la radio institucional. Sí, sí, sí. Y la verdad es que nos decía Orlando, o me decía Orlando realmente, que es que esto es una campaña bellísima, bellísima para proteger, yo creo que la fuente de agua más importante que tenemos en Colombia. Ok. Que son los páramos. Como el frailejón solamente se da en los páramos, entonces lo que se está sembrando es conciencia de la importancia de proteger los frailejones, que son fuente de agua importantísima para los páramos. Ah, y ahí el frailejón, con Ernesto Pérez, y uno búsquelo allá el día que votó en el tarjetón y no estaba Ernesto Pérez, y uno hubiera votado por el frailejón Ernesto Pérez. Hay más votos que Peñal, ¿sabes? Ay, no puede ser. ¡Halo!